La pista señores, lote 49 Lote numeroso, lote numeroso Y observen, observen La caracterización racial de algunos Tipo leche, algunos con caracterización tipo leche Miren esto rojo que llega Es el lote 49 Y son 11, 11 hembras de levante Son 11 hembras de levante Que pesaron 2.585 kilos Promediaron a 2.35 Estas llegaron de Puerto Boyacá Y la base son 5.500 Yo creería que el valor está lejos Lejos, pero miren la calidad La calidad de estos ejemplares Es el lote 49 Pesaba a las 9 y 37 de la mañana Muy buena oportunidad Señor ganadero en este lote Que buen lote Son 11 hembras de levante 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 Gracias.